Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Me absolvieron por ser insolvente y soy presunto inocente y nunca más te hablo de amor. Fue solo un despiste, tú me respondiste que lo nuestro terminó. Qué caras más tristes cuando repetiste que lo nuestro se acabó. Y yo ya no te vuelvo a preguntar cosas que no te gustan. Hoy nos hincharemos a bailar, a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar que mi vida te asusta. Hoy celebraremos el final. Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte. Te encendieron luces, todo fue a mejor. No sé bien cómo acabé, viéndote vente a casa, hay mucha gente aquí nunca más te hablo de amor. Fue solo un despiste, tú me respondiste que lo nuestro terminó. Qué caras más tristes cuando repetiste que lo nuestro se acabó. Y yo ya no te vuelvo a preguntar cosas que no te gustan. Hoy nos hincharemos a bailar, a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar que mi vida te asusta. Hoy celebraremos el final. Celebraremos el final. Fue solo un despiste, tú me respondiste que lo nuestro terminó. Qué caras más tristes cuando repetiste que lo nuestro se acabó. Y yo ya no te vuelvo a preguntar cosas que no te gustan. Hoy nos hincharemos a bailar, a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar que mi vida te asusta. Hoy celebraremos el final. Y yo ya no te vuelvo a preguntar cosas que no te gustan. Hoy nos hincharemos a bailar, a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar que mi vida te asusta. Hoy celebraremos el final. Hoy nos hincharemos a bailar, a ver lo que resulta y tú ya no me vuelvas a contar de ella buscando un fan. Unas horas tan muertas que no son horas. La comanche de anoche que ya se va. Un tren con mexicanos y cuatro notas. Le están poniendo cuerpo de JJ. Lendo una rima, cámbiame el clima. Borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame risa. Pose mi estrella de la balera del desierto. Un viaje al extranjero de andar por casa. Un garaje sin vistas a Nueva York. Un cuentista que cuenta lo que nos pasa. Una cantina abierta por defunción. Ser feliz con dos latas en la nevera. Y un ramo de esperanza en lista de espera. Vendo una rima, cámbiame el clima. Borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame risa. Pose mi estrella en la bandera del desierto. Mirar en los espejos un espejismo. Es no cerrarse puertas por donde huir. Ser uno más a la hora de ser tú mismo. Uno que solo apuesta si es porque sí. Que nadie pueda ser tu copropietario. Quererte bajo arresto domiciliario. Vendo una rima, cámbiame el clima. Borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame risa. Pose mi estrella en la bandera del desierto. Pose mi estrella en la bandera del desierto. Pose mi estrella en la bandera del desierto. Todos se fueron, tú te quedaste de pie. Junto a mi cama, tratando de comprender. Tú te pusiste de puntillas, me colocaste en la sien. Tu tirita favorita, para que me ponga bien. Pero mi pequeño, esta vez mucho me temo. Que no bastarán tus poderes. Tienes que ser fuerte, mi pequeño gran valiente. Tienes que intentar sonreír. Porque mientras no me olvides, donde habé marchado del todo. Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés. Y aunque los años te pinten, nieve blanca sobre el pelo. Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté. Me voy en calma, no me da miedo partir. Que los ángeles existen, lo supe en cuanto te vi. Si vienen noches sin estrellas, si tienes frío al dormir. Si necesitas que te arropen, quiero que pienses en mí. No llores, mi cielo, no me gusta verte feo. Vas a hacer que llore contigo. Piensa en cómo derrotamos a los monstruos del armario. Recuerda que la fuerza está en ti. Porque mientras no me olvides, no me habré marchado del todo. Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés. Y aunque los años te pinten, nieve blanca sobre el pelo. Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté. Porque mientras no me olvides, no me habré marchado del todo. Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés. Y aunque los años te pinten, nieve blanca sobre el pelo. Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté. Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté. Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté. Escucha bien, el ruido tras tu puerta. Dice ven, ponte en pie, levanta del sofá de una vez. Sabes que el sol de primavera te hace bien, te hace súper bien. Te dice que la vida son tres días y que olvides tantas tonterías. Sal a la calle que el mundo te ilumina, sal a la calle todos los días. Sal a la calle que espera la gente, sal a la calle para que te digan que... Tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón, si sales cada día como el sol. ¿Qué pasará si te dejas llevar por el calor? Nada más, y sales a la calle sin pensar dónde ir. Es imposible no querer seguir, no puedes resistir. Te está tirando tanto la energía y la ciudad. Sal a la calle que el mundo te ilumina, sal a la calle todos los días. Sal a la calle que espera la gente, sal a la calle para que te digan que... Tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón, si sales cada día como el sol. Date prisa que el atardecer no espera, busca la mirada de cualquiera. Cambia el ritmo a la rutina, que la luz siempre te anima. Y aunque te lo digan tarde, cámbiate y sal a la calle. Tal vez no había como hacer para no caer, para no dejarnos ir. Tal vez, si habría otro camino que nunca di. Quizás pudimos perdonar todo ese dolor, esa desesperación. Quizás no había por decir, ni una palabra más. Cuando el amor se muere, no hay que encontrar a quien culpar. Quizás no hay quien tiene la verdad, ni tú ni yo, tal vez los dos. Ya sé lo que vas a decir, tantas veces fui. Pero una vez más volví, no ves que es fácil lastimarnos al insistir. Mejor dejamos todo así, para que sufrir una despedida más. Quizás me voy, ya no te digo adiós. Piensas te siempre, cuando el amor se muere. No hay que encontrar a quien culpar, quien tiene la verdad, ni tú ni yo, tal vez los dos. Piensas te siempre, cuando el amor se muere. Esta vez voy a intentar, ya no extrañar, la primavera que se fue. Voy a llevar en el hogar, la flor marchita simulando, que la veo colorida como siempre. Me guardaré como un tesoro, ese ayer que se lleva el viento, así para nunca más volver. Y ya no sé, si alguna vez, podré olvidar tu voz, y aquella canción de amor. Cuando el amor se muere, corazón. No hay que encontrar a quien culpar, quien tiene la verdad, ni tú ni yo, tal vez los dos. Si una vez escribí tu nombre, junto al mío en la pared. Hoy regreso a dejar flores, a la sombra de un ciprés. Si tu voz, si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender, ¿qué más da recordar quién eras, o de quién yo me enamoré? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar, quédate conmigo aquí hablando. Cuando el tren de una historia muerta pasa tiempo en el andén, puede ser que la hierba crezca y se entierren nuestros pies. ¿Qué más da a quien pagó la cena, o si dejamos a beber, si el silencio dibujaba con las migas del mantel? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar, quédate conmigo aquí a mi lado. ¿Qué más da a quien pagó la cena, o si no queda nada de qué hablar, si siempre es diciembre? ¿Qué más da cruzar los dedos, si ya no me mientes, qué más da que llueva, qué más da mojarnos, si bajo el paraguas, no vas de mi brazo? ¿Qué más da a quien pagó la cena, o si no queda nada de qué hablar, si nadie responde? ¿Qué más da a esperar despierta, si a volver te escondes? ¿Qué más da el silencio, siempre tan sincero, siempre tan atento entre tú y yo, cuando no hay remedio? ¿Qué más da o si no queda nada de qué hablar, si no queda nada de qué hablar, si no queda nada de la noche, si no queda nada de qué hablar, si میetelo? Oh, 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 oh ¿Cómo imaginarse que a la estrella aún más brillante No le espera nadie al terminar el show? Que sin los focos que la hechizan Ella no es más que una niña Con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino Se acurruca en el pasillo Y se siente de repente un personaje sin autor Tan radiante en las revistas Y no tiene quien le diga Que sin maquillaje está mucho mejor ¿Cómo pudo ser tan tonta De olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor Y cada noche en el espejo Le pregunta su reflejo ¿Quién eres y qué has hecho Con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado No llevaba en los bolsillos Más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando Cada vez que su sonrisa Aparece en las noticias Que sabrán susurra y cambia de canal ¿Qué más dan los galardones? Ni cuantos canten sus canciones Si entre todos esos miles Tú no estás Cambiaría su corona Por sus viejas zapatillas Y corriendo volvería A esperarte en tu portal Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado No llevaba en los bolsillos Más que el aire del verano Más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando Porque extraña cada día Todo lo que más quería Trasnochar con su guitarra Y despertar con tu sonrisa Ser feliz con tan poquito Pasar desapercibida Ya no quieres ser princesa Simplemente Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña Con el pelo alborotado Eligió ser la princesa Del país de las mentiras Escucha bien lo que te digo Porque yo soy esa chica Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ya debe de ser abril Porque está lloviendo Y aún sigo esperando A que me cure el tiempo Ya debe de ser abril Pero qué sabrán ellos No hay un día en el mundo Que no te eche de menos Tan guapa, dulce y delicada Que mirarte quemaba Tan guapa Que desde que te fuiste Y me diste la espalda Mi vida se paró Y solo mis días pasaron Sonrío como un patán Cuando escucho tu nombre Y es que fingir que no duele A mí me duele el doble Un libro, una canción Un lugar o un instante Los recuerdos acechan ¿Cómo voy a olvidarte? Tan guapa Tan serena y clara Que tocarte curaba Tan guapa Mi chica valiente Que me diste la espalda Mi vida se paró Y ahora tiemblo como un niño chico Cuando cae la noche Escucho mis latidos Pidiendo que vuelvas Que duele tu ausencia Y ahora tiemblo como un niño chico Cuando cae la noche Decida comienzo el juicio Porque soy idiota Y te dejé marchar A ti Tan guapa Que me desarmaban Tus ojitos de gata Tan guapa Que lloré tu nombre Cada madrugada Mi vida se paró Solo mis días pasan Mi vida se paró Solo mis días pasan Ojo misや Estupendo Un saludo Los campos Y QuED En los Con foto y Pad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video